Los finos que tú sembraste ya están muy tristes Y los ciruelos ya se secaron, les faltas tú ¿Te acuerdas de la paloma que nos cantaba? Una mañana murió cantando Cucurrucú Hasta los cimientos del rancho se están cuarteando En el tiempo de aguas por todas partes hay mil goteras Solo mi Cristo ve que es muy triste, sigo esperando A ver si vuelves, si acaso vuelves antes que mueras Los finos y los ciruelos en otros tiempos Cucurian de gozo nuestros amores, nuestra ilusión Ahora que por tu ausencia todo ha acabado Solo muy solo llora muy triste mi corazón Hasta los cimientos del rancho se están cuarteando En el tiempo de aguas por todas partes hay mil goteras Solo mi Cristo ve que es muy triste, sigo esperando A ver si vuelves, si acaso vuelves antes que mueras A ver si vuelves, si acaso vuelves antes que mueras